Hola Acuario, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com Trabajador dependiente profesional de Acuario esta semana Ten mucho cuidado en el trabajo pues un superior no te apoyaría cuando más lo necesites Y puede que se cometa una tremenda injusticia en cuanto a esto Tú, ingenuo, confiado, podrías dar un paso decisivo para la organización Pero que no era posible de darse sin el debido apoyo Y cuando la situación se complique podrían dejarte por tu cuenta Siendo así entonces toma precauciones Exige presencia física e inmediata de los principales involucrados que tengan autoridad No hables tú por ellos, haz tu parte y no más Búscanos en Google Horóscopo parejas Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Parejas de Acuario esta semana novios enamorados esposos Dejarte llevar por ciertas tentaciones podría complicar el futuro de tu relación sentimental Se comprende que te emociones, aunque no se acepta Nadie lo aceptaría, tú mismo no lo harías Si tu pareja fuera quien estuviera en tu posición Sé justo en cuanto a eso Si eres hombre, luchar contra tus propias emociones será el primer reto Hacer como que esta persona no existe será el segundo Y darle total prioridad a tu pareja será el tercero Si eres mujer, no basta solo con parecer correcto y decente Hay que serlo de maneras concretas y verificables también Y esto es lo mínimo que a tu pareja le debes ofrecer Sobre todo porque según se ve ha actuado con corrección a través del tiempo No merece menos entonces Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Solteros de Acuario esta semana Aquellos que están solos sin pareja Una de las mejores oportunidades para encontrar el amor Está ya en tu camino ¿Y de qué manera? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué fuego? ¿Con qué pasión? ¿Con qué dulzura a la vez? El paquete completo llega para ti Pero ciertas cosas tendrán que hacerse antes Si eres hombre Ten una actitud clara y honesta Porque esta persona es lo primero que te va a exigir Es lo primero que va a demandar Quizá no de manera abierta Verbalizando esto Siendo totalmente explícita Pero sí con gestos Porque es alguien de quien tendrás referencias Entérate de más Antes de dar el siguiente paso entonces Si eres mujer No ir preparada al primer encuentro y sucesivos Sería tu primer error Mismo que no te puedes dar el lujo de cometer Porque una oportunidad tan buena Con tan alto nivel de compatibilidad Con tanta cercanía ya desde el primer momento Como si fueran conocidos de siempre Es algo que no se da así nomás todos los días Por lo mismo Sé la mejor versión de ti misma Dinero, finanzas, negocios Esta semana para ti Acuario No rechaces una idea de negocio a priori Simplemente porque no la comprendes Es una verdad universal que esto es un absurdo No puede uno decir que no Si antes no se ha documentado Si no ha indagado más Si no ha preguntado siquiera Esto es puro prejuicio y nada más Juicio anticipado sobre lo que no se sabe Infórmate Demuestra tu nivel Demuestra que estás listo para las grandes ligas Porque si no Estas personas Simplemente Pasarán al siguiente en la fila Y tú Perderás tu turno Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot Privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Si te gustó este video Pulsa me gusta Y compártelo en todas tus redes sociales Si aún no te has suscrito al canal Este es el momento Tonto Contré Subtítulos Subtítulos Gracias.